Fue feliz, feliz día de las madres. Feliz día de las madres. Feliz día de las madres. ¿Qué ha pasado? Feliz día de las madres. Gracias, mi hijo. Gracias, que yo en mi oreja bebemos. ¿Está todo dormido todavía? ¿Dale besos? Nada, dámelo no. Ay, cagó. Karina, Karina. Gracias, mi amor. Hermoso, cariño. Vela a tía Lupita también. Tía Lupita. ¿Tía Lupita está llamando? No, 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 no. Gracias. Come on, Dre. Dre. Let's go with Mago. Mago? Yes. Is Mago? To the Mago store. You have a Mago and a Mago store. They are two different Magos. Oh, do you think we're going to sit down? No. To your Mama Mago, yes, when you come. I love you. Yes? Yes? I can't remember because I can't remember them. I can't remember them. I can't remember them. It's a video. I can't remember them. I don't know. Jayden. Cheese! No. 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 No, no. 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 No, no. No, no. No, no. Allí con los 8 meses Mira, mira Mira, mira Hola, hace trabajo Ah Me gusta Esta es la juventud Miren, no se mueven ¿Aquí? ¿Aquí? A la pavola A la pavola Mira esto, quedó bien bonito Cómo arreglarlo Dices que mi gato tiene tiempo Como diría así Mi gato que tiene, mi mamá tiene tiempo ¿Qué es cuando ocurre algo? 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 Oye, aquí también tienen bolsas de regalo Por ahí, más cerca ¿Estás a agarrar aquí, Cari? No No Lleguen a la carrera y agarren la bolsa de regalo Mi hijo se va a quedar ahí conmigo, Cari ¿A dónde? Oh, sí, sí, mientras yo hago este mandado Sí, está bien No Mi mamá sabe dónde Por qué tiene este Parece mi mamá, pendejo, viene de la... ¿De qué? ¿De qué? Aquí es lo de chepa, ¿verdad? Sí ¿Y ya no sé de comer? Sí Ah, sí Mami ¿Mama, mi amor? Ahora si quieres correr Mmm Ahora si quieres correr No quieres correr ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al fin! ¡Mago! ¿Dónde? Si no me llevo a la casa ¿No llegamos con mamá Mago? ¡Chiden! ¡Papi! ¡Estoy bien dormido! ¡Mírame! ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Bien, hermoso! ¡Venga, venga! ¡Ataquenlo a besos! A ver si se levanta ¿Por acá o por acá? Donde guste Agárreselo A ver si se levanta ¡El mocho! ¡El mocho! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Estás! ¡A ver! ¡Ven! ¡Dame un beso! ¡Qué hermoso estás! ¡Ven chiquillo! ¡Dame un abrazo! ¡Ay! ¡Qué guapo está mi nieto! ¡Mago! ¡Feliz día de las madres! ¡Gracias! ¡Mami! ¿Dónde cabe? ¡Gracias por venir! ¡Pásense! ¡Gracias! 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 ¡No pues! ¡Gracias! Toño nos ayudó bastante porque sí andamos Mucho más Esperanza en llamadas Aquí quedó listo Yo lo tengo Es una residencia que cuida a mi prima y se pusieron de acuerdo las hermanas a festejarse uno al otro el día de las madres Aquí para que conozca a mi familia Mago también y para que la conozcan a ustedes. Hola tío. Hola mija. ¿Cómo están? Bien. Ya llegamos. Qué bueno mi hija. Mi suegra Mago y mi tío Chilín. Sí, ya está bien grande. Míralo, siete años. Pásale para que coman niños. Gracias. Míralo, una hermana. A ver. Qué bonita esta. Igual que bonita. Qué calor, qué calor. Qué calor, qué calor. Le levanto la mano como yo. Qué calor. El que quiera un vino en cartón. El que quiera un vino en cartón. Todo el mundo aplaudiendo. Palmas. 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 ¡Avuelta con la lengua! ¡Avuelta con la lengua! ¡Avuelta con la lengua! ¡No, no te cobro! ¿Te traigo algo más? ¿Qué otra cerveza? Aquí te puse agüita. ¿Cómo se dice? Gracias. Por nada. ¡Gelé! ¡Bailama! ¡Amarina le gustaba! ¡Ella se vibra así! Estaba grabando el video y lo fueron montando para hacer una nueva grabación. ¡Tengo lo entiendo! Y ahorita puede grabar. ¡Amarina le quiero que le deshidra! ¡Amarina le quiero que le deshidra! ¡No te escapas, Jaime! ¡Ja, ja, ja! ¡No te escapas! ¡No te escapas! ¡No te escapas! ¡Bravo! ¡No te escapas! ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, de dueto, de corista ¿Dónde te hallas? ¿Con quién te atarás paseando? Siento que no me engañes, por eso te ando buscando Vengo de edad, viajabas con rumbo de la Huacana Te vieron cuando pasabas por San Roapan iría a buscarte, Tacay, también a Río de Rosales A ver si logro encontrarte para remediar mis males Te seguiré buscando, cariciando Esa carita morena Y la charla de los amigos, caballador Y la canta que me giran y comiencen a gritar ¡Bao, bravo, cho! ¡Bao, bravo, cho! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Muy bien! ¡La Bota! ¡La Bota! ¡La Bota! ¡La Bota! ¡La Bota! ¡La Bota! Pasan las malas, pasan las malas, pasecitas, llevan las malas ¡Todas! ¡Dos, tres, y vengan! ¡Un, dos, tres, clavadas! Y mi tiempo es por su niño perdido, y por último el chorizo pa' que vean como un rizo ¡Ay, ay, ay! ¡Por Dios! ¡Qué piso! ¡Ey! 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 ¡Así de la coneja, listo! Pero si velo a donde se rompen las olas No están las que anden solas Y que no tengan marido No están comprometidos cuando razón te la bola Ay, ay, ay Toma por Dios Por Dios que la gacho vengo Me sigue a la trombola Me toca en el querido Después el niño te lo dio Y por último el torino Pa' que vean como va a ti Ay, ay, ay Toma por Dios Soy enamorado pero de esto nada tengo Todos me dicen negro Soy negro pero con suerte Porque sigue saliendo un gallo No me derramo la muerte Ay, ay, ay Toma por Dios No es que borracho vengo Me sigue a la trombola No es que borracho vengo No es que borracho vengo ¿Ya se cansaron? ¡Ya!